Pero están desde España los padres de Guadalupe. Me refiero a Mauricio Codes, a Andrea Ramírez, que estaban escuchando todo esto que aconteció luego de conocerse la sentencia. Y a ellos queremos darles la bienvenida, agradecerles que estén del otro lado y preguntarles cómo han tomado esta resolución de la justicia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola. Hola. Buenos días para ustedes. Bueno, la verdad que a nosotros no nos ha agradado nada la sentencia. Realmente nos ha dado vergüenza, vergüenza y asco la justicia, porque realmente nosotros hace siete años que veníamos esperando que la justicia realmente sea justa. Y no es justa, como siempre. La verdad es que la vida de una niña como la de mi hija no vale nada para la justicia. Sinceramente, no importa lo que hagan los médicos, es como que son totalmente impunes. No se rompe esa corporación que hay, porque de hecho nosotros durante todo este juicio tuvimos que escuchar mentiras de muchos médicos de la provincia de Mendoza, reconocidos profesionales del Hospital Noti, con tal de salvarse entre ellos. Entonces, para nosotros realmente esto ha sido una tomada de pelo totalmente con la condena que han dado. La verdad es que no tenemos otra palabra que es eso, es una tomada de pelo a la justicia. Y la verdad es que es una triste realidad que Mendoza ni siquiera dé el ejemplo en algo como lo que todo el mundo pide, que es una justicia justa, realmente. Mauricio, ¿cuál es el sentimiento? La bronca, impotencia, asco, asco por la justicia, asco por la corporación médica. Como decía acá Andrea, todos los médicos que fueron ahí a declarar mentiras, médicos reconocidos. Pero mentiras, asquerosamente, hablando así directamente, porque cosas que, a ver, Viviana Bacedoni le han dado dos años y seis meses y le han dado cinco años de suspensión de matrícula, ni siquiera es el máximo, son diez años, las encuentran culpables y le dan cinco años de matar a un niño. O sea, igual que a Piatti. Cosas que no se entienden, ¿no? Pero bueno, como decíamos, muchísima bronca, muchísima impotencia. Y muchísima decepción también. Mucha decepción por parte de la justicia. Fueron siete años de esperar. Y entre muchas cosas, muchas falencias que tiene la justicia de Mendoza, que nosotros como papás tuvimos que llevar muchas veces oficios, porque la justicia sacaba los oficios, la justicia de Mendoza, y nunca llegaban al Hospital Noti, se perdían en el camino, hasta que nosotros tuvimos que llevar los oficios. Porque parece que quien los llevaba, los perdía en el camino. Andrea, Mauricio. Me parece que es muy duro. ¿Cómo les va? Acá Noelia Nieto, Sergio Suárez, saludarlos en este momento y consultarles si en alguna posibilidad, en algún momento de todos estos años, alguien del Hospital Español, algún abogado de las profesionales médicas, se comunicó con ustedes de una forma humana, social, para comentarles lo que había pasado y también para darles el pésame por todo lo que vivieron durante estos años y lo que pasó en ese momento allí en el 2015 en el Hospital Español. No hace falta que ni te lo conteste eso. No hace falta. Mirá, yo te voy a hacer, claro, todos los médicos que fueron a declarar le dieron una mano a Viviana Baccioni y a Andrea Piatra. Todos. Absolutamente todos. El doctor Zaraco, cuando a Guadalupe le colocan la vinculina intratecal, que nosotros estábamos en una nube, porque no sabíamos bien lo que le habían hecho, hablamos con el doctor Zaraco. Y el doctor Zaraco nos dijo, que es amigo de Viviana Baccioni, o conocido por lo menos, nos dijo que nos quedamos tranquilos, que la vinculina no le hacía nada a Guadalupe. El doctor Zaraco. Y cuando quieran, pónganlo ahí en el canal, que hable con nosotros. Así que el doctor Zaraco, como todos los médicos de Mendoza, Nalda, Marcheschi, Urquizu, Guider, todos, pero todos, absolutamente todos, son cómplices de asesinato, porque todos le dieron una mano a Viviana Baccioni, a la asesina Viviana Baccioni y a Andrea Bettina Piatra. Incluyendo también a la Sociedad de Hematología Argentina, donde el abogado de la Sociedad de Hematología Argentina nos reenvía un mail en donde hablaban de que no iban a utilizar ciertas palabras para no cargarle las tintas a la colega Baccioni. O sea, hablamos de una corporación que esto, a ver, no, ni siquiera tiene nombre, porque ya realmente es una vergüenza, es una vergüenza que una corporación tan grande como esta nunca reciba una condena realmente como debe ser. Y que la vida de los pacientes no vale nada, no vale, no vale para nadie, no vale para los jueces, no vale para nadie. Los pacientes mueren todos los días, mueren pacientes por malas prácticas, y no hay culpables. Entonces, a ver, dos años de condena es una tomada de pelo porque no van a ir presas. Entonces, es como seguir dejando que los médicos asesinen a los pacientes porque no pasa nada. Total, son dos años y ya está. Y sí quería aclarar algo, que desde el Hospital Español los únicos que se han intentado comunicar con nosotros a través de nuestro abogado han sido los abogados de ellos, del Hospital Español, pero para ofrecernos dinero para que no llegáramos al juicio. Ellos querían que nosotros no llegáramos al juicio penal y que arregláramos con ellos el civil para que esto no fuera a sede penal. A los dos les pregunto... Como siempre lo hacen. ¿Cómo les va, Noelia, de este lado? A los dos les pregunto, lo escuchábamos recién al doctor Casabán, pero quería preguntárselos directamente a ustedes. ¿Ustedes van a ir a otra instancia, van a avanzar hasta las últimas consecuencias para ver si pueden cambiar esta sentencia? Pues nosotros tenemos entendido que la querella no puede hacerlo, la que puede hacerlo es la fiscal, la doctora Lazo. Que lo va a hacer. Que es la que lo va a hacer. Si nosotros tenemos esa posibilidad como querella de hacerlo, por supuesto que seguirá. Sí, el doctor Pablo Casabán decía que estaba viendo la manera de poder acceder a esa circunstancia y de paso les consulto, ¿no? ¿Qué les parece esto, no? De la abogada defensora de la doctora Piatti diciendo que va a ir penalmente contra la fiscal Virginia Lazo por esconder pruebas. Bueno, que vaya. Que vaya. Si tiene pruebas, que lo demuestre. Gemina Venier es una mitómana como Piatti y Bacedoni. Bacedoni es un libro de mentiras y la otra es una enciclopedia de mentiras. Que lo hagan. Sinceramente que lo hagan. La verdad es que si tiene las pruebas, pues que vaya a la justicia. Los abogados de Bacedoni se refirieron a mí que yo le digo asesina a Bacedoni y a Piatti. ¿Cómo le voy a decir a las personas que mataron a mi hija? No sé. A ver, denme una palabra y yo la uso. Son asesinas. Mataron a Guadalupe. Exacto. Un último mensaje de los dos después de lo acontecido hoy. Pues con respecto hacia lo que es la justicia, ojalá que si esto llega a la Corte Suprema, los jueces de la Corte Suprema revean realmente que esta condena es una tomada de pelo, como decimos nosotros. Y que realmente la justicia haga el trabajo como lo tiene que hacer y que sea justa. ¿Alguna vez en la vida que sea justa? Que la justicia ponga lo que tiene que tener la justicia para condenar a esta gente. Mi mujer tiene mucho de eso. Los jueces de hoy día no tienen eso. Para nada. Queremos que la Suprema Corte de Justicia lo tenga. Bueno, de hecho, supongo que esperarán que en cuanto a la inhabilitación sea de cumplimiento efectivo, porque recuerdo haber recibido llamadas tuyas, Mauricio, pidiéndome que viera, que investigara, porque estabas al tanto de que alguna de las dos profesionales estaba trabajando cuando no debía hacerlo. Bacedoni, Bacedoni es la reina de Mendoza, hace lo que quiere, porque la protegen todo el séquito de médicos que tiene alrededor de ella. Entre ellos se... Lamentablemente, si no hay un control de que haga alguien que controle, que no sigan ejerciendo la medicina porque no pueden ejercerla, porque van a tener la matrícula suspendida, pero como no hay controles, nadie controla, ese es el gran problema que nadie controla, que tenemos que ser nosotros, nosotros, los papás de la víctima, que tenemos que estar detrás de ellas a ver si están trabajando o no, averiguar, preguntar, cuando no debería ser nuestro trabajo. No debería serlo. Esa es la triste realidad. Mauricio, Andrea, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, chicos.